Respira profundo, a cada respiración vamos soltando, puedes tensionar los pies y soltando y sientes la esponjosidad que ahora sientes en tus pies, sientes la diferencia de antes y de ahora. Tensamos, apretamos nuestras piernas y nuestro abdomen, nuestro culete y soltamos. Y sientes el cambio. Y ahora el tronco más los brazos y las manos, apretamos y soltamos. Y ve sintiendo la diferencia. Finalmente cuello, cara, hacemos mueca, apretamos un poco el cuello, así lo movemos y soltamos. Y siente ahora el cambio. Respira profundo dos o tres veces. Imagínate como si una mini tú, una mini yo sale de tu corazón. Y se va a explorar aquellas vidas de las que viene ese desprecio por ti. Imagínate que delante de ti hay una pantalla de cine y empiezan a pasar imágenes en las que tú te sentías poderosa, imágenes de destrucción delante de ti, tú sintiéndote poderosa porque sabías qué teclas tocar para hacer mucho daño a los demás. Y siente esa sensación de poder, esa sensación de yo os manipulo como quiero, yo toco vuestras teclas y sé haceros daño donde más os duele. Y abraza esas emociones que estás sintiendo, abrázate a ti, a esa persona que eras entonces. Seas hombre o mujer. Y siente como que en aquella vida viniste a eso y lo hiciste súper bien. Si tuviesen que ponerte galones, te hubiesen puesto todos los galones, los máximos. Galones. Y ahora, siéntete en esta vida, siéntete a ti misma como un ser ilimitado y abrázate en amor y repite a tu niña interior. En esta vida has venido a hacer el bien, bueno, en esta vida me gusta más decir, has venido a crear armonía, a expandir tu amor y con esa expansión que toque ese amor, el corazón de los demás, para que ellos puedan expandir ese amor. Y dile a tu niña, créeme, si crear el caos se te dio tan bien, crear armonía se te da igual de bien. Y siente como tu niña esta vez prendiéndose de hollín, hollín, hollín. Es como que sale ese polvo negro de él, más hollín, más hollín. Y siente como ya no sale más hollín de ella, simplemente queda, ella se queda tranquila sintiéndose, siente mucha paz en su corazón. Y ahora, siente tristeza interior. Esa tristeza que vas a ir escribiendo. Dicen que esa tristeza está en ti y lo que dicen es que en tu día a día, cuando te sientas triste, cuando te sientas enojada, pero sobre todo vas a sentir mucha tristeza. Lo que vas a hacer es, en cuanto puedas, te sientas delante de un papel en blanco y vas a hacer la escritura automática. Vas a coger un boli y vas a poner tristeza. Y vas a empezar a escribir todo aquello que sientas. Eso lo vas a hacer diariamente. De forma que tu tristeza vaya saliendo. Y luego, si quieres, lo puedes leer. Y cuando lo hayas leído y veas cosas que realmente son subconscientes, que ni siquiera sabías que eso estaba en ti, luego vas a tomar un cazo y vas a quemar el papel. Lo vas a entregar al fuego y le vas a dar gracias porque lo estás sanando por ti. Y ahora tu niña interior va a mirar para adentro, va a mirar como en el estómago, en la boca del estómago y va a ver esa semilla negra que ella creía que era o que creía que estaba en su interior y la va a tomar en su interior y la va a tomar en la mano y la va a mirar. Y se va a deshacer, la va a entregar al viento y se va a deshacer en mil partículas de purpurina dorada. Siente en tu corazón, ponte las manos en tu corazón si quieres y siente como tu alma te está diciendo. No eres las opciones que puedes tomar. En cada momento, como alma, tú puedes tomar la opción del caos o la opción de la armonía. Pero creer que eres una de ellas, creer que solamente eres luz o que solamente eres sombra, cuando eres un ser ilimitado y aparte de esas cosas hay muchas más en ti, es distorsionar tu ser, es distorsionar lo que crees que tú eres. No lo definas, no te definas. Simplemente sé consciente que puedes actuar creando armonía en tu interior y para afuera en el exterior y de igual forma puedes crear en ti, en tu interior y en el exterior, caos. Simplemente son dos opciones que puedes tomar, pero no te definen. Simplemente son las opciones que tú puedes tomar. Siente ahora que eres un ser ilimitado, siente como que te expandes, siente como que vas sintiendo la habitación, te vas expandiendo. Sientes toda la ciudad en la que estás, sientes toda la provincia en la que estás, puedes sentir todo el país en el que estás. En este punto vas a dar gracias por este país maravilloso, aunque muchas veces reneguemos de él. Damos gracias porque nos están mostrando nuestras cosas interiores. Esas cosas que tenemos que abrazar en amor, esas sombras que aún están en nuestro interior, que rechazamos y son parte nuestra, simplemente las tenemos que abrazar y dar gracias. Porque están ahí y porque me muestran dónde necesito amor interiormente, para que el exterior deje de reflejármelo. Seguimos expandiendo. Ahora sientes que envuelves toda la tierra y le das gracias a la Pachamamita por estar aquí con nosotros sosteniéndonos, dándonos frutos en el bosque, comida en todas partes. Y abrazamos al hombre que ha creado como barreras entre nosotros y el alimento y la abundancia incondicional. Y le damos las gracias porque son nuestras barreras interiores las que se están reflejando en eso. A medida que vayamos abrazando nuestras barreras interiores, el humano no dejará de crear más y más barreras. La barrera económica, la barrera de cualquier barrera, cualquier creencia social que nos haga sentir que no somos abundantes, se irá diluyendo. Y ahora vamos a expandir y vamos a sentir hasta la luna, vamos a sentir los planetas, el sol, todo el sistema solar en el que estamos. Vamos a dar gracias al sol porque nos ilumina todos los días y nos aportan, necesitamos a la tierra porque aparte del alimento nos da el oxígeno que necesitamos para vivir. Por ese gran amor que ellos tienen por nosotros, porque no les importa lo que estamos haciendo, no les importa qué opciones tomo en cada momento. Pude ser la más malísima, puedo ser la más buenísima. La tierra siempre me va a dar frutos, siempre me va a dar alimento, siempre me va a dar el oxígeno que necesito. Y el sol siempre me va a irradiar con esa luz amorosa. Y la luna me va a regular, si soy mujer, mis flujos menstruales. Todos siguen ahí para mí, no importa qué camino elijo. Porque ellos sienten lo que soy, soy un ser infinito, indescriptible. De tanto amor, de tanta magia que tengo interiormente. Y ese ser que soy se expande y siento que se expande hasta ilimitadamente. No hay límites en la creación. Por tanto, yo no tengo límites tampoco. Siente ese infinito. Siente que puedes sentir todo lo creado hasta el momento. Y siente y conecta con esa paz interior. Esa belleza interior. Eso que tú eres. Quédate respirando mientras te vas sintiendo. Porque eso es lo importante. Sentirte. Mientras respira. Se van desbloqueando. Cerrajos interiores que habías puesto de forma subconsciente. Y se van creando caminos de luz en todo el mundo. Nos quedamos respirando y sintiendo toda esta bendición. Y ahora siente y visualiza cómo se te está anclando a la tierra. Cómo estás recordándolo para que viniste como alma. Y como si fueses un árbol plantado en la tierra. Un pino supergigante. Estás comenzando a interaccionar con la tierra. A dejarte abrazar por ella. Su amor está subiendo a través de tus raíces. De tus pies que tienen raíces. Le pides perdón desde el corazón más profundo por todo aquello que tú le hiciste. En esta u otras vidas no importan. Porque realmente la atacaste duramente durante mucho tiempo. Y ella sigue aquí. Vida tras vida. Mostrándote el amor incondicional que tú eres. El amor infinito que hay en ti. Y esa luz que está entrando por tus pies va subiendo hasta que llega tu corazón. Y ese amor incondicional que la tierra es y te trae está recordando, destapando aquel amor incondicional que tú eres y traes con ti. Que no amarte no tiene sentido. Y ahora te das cuenta. Y la tierra te dice, ¿cómo no puedes amarte? Por las opciones que tomaste. Eres un ser que viniste a tomar opciones. No importa cuáles tomarás en cada momento. Todo lo que experimentas enriquece la creación. No hay castigo. Simplemente hay aceptación. Abrir tus alas y volar como un cóndor en un águila. Lo más alto que puedas en cada momento. Y en cada momento que hagas algo y te sientas mal, abrázate, acompáñate, acompáñate a tu niña interior. Dile que estás aquí para ella. Ámate hasta puntos ilimitados. Porque eso es lo que necesita hoy la tierra. Hoy es lo que necesito yo. Lo que necesitan todos los seres que habitan aquí. Para eso viniste. Para aprender a amarte. Para aprender a perdonarte. Tienes tanto que dar. Que ya no hay tiempo. Siempre he estado aquí. Soy tu madre. Y como hija mía. Confío en ti. Sé que has venido a experimentar el crear armonía dentro de ti. Y fuera de ti se va a reflejar. Y sé que lo puedes hacer tan bien como creaste toda la distorsión que viniste a crear antes. Cree en ti igual que yo creo. Siente como en tu corazón se está iluminando cada vez, iluminando cada vez, iluminando cada vez. Esa niña interior que se creía tan malvada. Que tú has rechazado tanto que quisiste olvidar. Ahora se mira y está toda iluminada. Y recuerda todas las bondades que trajo antes a la tierra. Y siente en su corazón toda la bondad que tiene para ella y para la tierra. Y siente que ya no puede tardar más en darla. En expandir ese amor en ella y en la tierra. Respira profundo y lanza el aire por la boca tres veces. Para que todos los residuos salgan. Todo aquello que se movió y que ya no está en ti salga. Y ahora siente como tu familia estelar viene desde allá, desde tu planeta de origen. Siente como te rodean tu madre estelar, tu padre estelar y tus tres hermanos. Tu madre te está tomando la mano, la mano izquierda tu padre y la mano derecha. Míralos a los ojos y siente la ternura que tienen para ti. Esa ternura te está llegando al corazón, te está tocando al corazón. Y está volviendo a hacerte recordar que eres un ser estelar, que has venido a experimentar para recordar que eres amor, que eres un ser ilimitado, indefinido de tantas cosas mágicas que hay en tu interior. Tu madre te mira, tu madre estelar te mira y te dice, no te juzgues niña, no has venido a juzgarte ni a tratarte mal, has venido a abrazarte, a quererte y a perdonarte. Porque todo el cosmos ya lo hizo. Nunca te he hecho nada en cara, simplemente lo hiciste tú. Te hicieron creer que eras una mala semilla en la tierra. Pero era mentira. Siente esa semilla interior. Es de luz y luego se convierte en arcoiris, luego cambia, luego tiene chispitas, luego es magia pura lo que tú eres. Simplemente siente todo lo que tú eres, no solamente esa chispa divina. La chispa divina temblaba todo, respeta todo, se ama a sí mismo desde la profundidad de su ser. Y si se equivoca o siente que se equivoca en alguna de las opciones y la quiere rehacer, la redefine desde el perdón interior. Sentirse vulnerable es parte de la vida, no es malo, simplemente abraza a tu niña interior. Simplemente respira y dile, bueno, es parte de la vida, es parte de las opciones. Me perdono y me amo y vuelvo a conectar con el ser infinito que soy, con esa magia infinita que soy. Y sigo respirando y dando gracias a la pacha mamita que me sostiene. No me juzga, ni siquiera necesita perdonarme, porque no me pone un negativo, no me ve como algo malo. Simplemente respeta mis opciones y me sigue amando tal y como soy. Qué gran reflejo de quien soy, qué gran reflejo me está dando diariamente el amor incondicional que soy. Se están ordenando en ti la percepción del divino femenino y del divino masculino. Se están poniendo en su lugar. No solamente eso, tu yo divino se está poniendo en su lugar, se está centrando y enraizando. Ahora que estás sostenida por la pacha mamita y por el cosmos, por tu familia estelar. Ahí está tu equilibrio como humano. El reconocerte como parte de esta tierra hermosa. Este edén infinito que nos han mentido y nos han dicho que no lo es. Que estábamos desterrados. Eso ya no pasa, no, nunca pasó. La tierra es hermosa y tiene tanto amor para darnos. Conecta con tu feminidad, ámala, ámate. Y se siguen acoplando las cosas. Lo divino. Estás recordándote cada célula, cada átomo. Reconciliate contigo plenamente. siente como ese esa felicidad esa alegría que está en tu interior no solamente te está iluminando a ti está iluminando a cada ser a cada parte de este cosmos con la molestia estás diciéndoles hey, me estoy recordando y sientes la alegría de tantos y tantos hermanos que te están ayudando te están acompañando sin que tú seas consciente seres galácticos ángeles hadas, nomos, no importa aquí en la tierra en el cosmos en todas partes dentro de la tierra almas intraterrenas te están ayudando te están se están celebrando como una fiesta diciendo por fin te recordaste estás aquí eres todo esto y más y tú tus tonos lumínicos esos tonos que solamente tú tienes porque cada ser tiene una configuración lumínica distinta esos tonos esa configuración de tonos lumínicos que solamente tú tienes en todo lo que existe está iluminando cada partícula de todo lo que existe y estás diciéndole a los demás si yo me recorre si yo reconcilié mi sombra mi luz me centré me recordé como ser divino como ser ilimitado con magia ilimitada que no puedo llegar a describir todo lo que puedo sentir en mi interior porque no hay palabras en el castellano para describir todos vosotros también podéis y siente como la bendición que estás aportando a la comunidad estás recordándote que eres parte de un todo simplemente el castigo ocupó una parte anterior en nuestras vidas y en nuestras experiencias pero ahora ya no tiene más sentido estamos en la era dorada es momento de recordarnos expandirnos y dar toda esa luz ese vibrar infinito armonizando el cosmos de nuevo armonizándome a mí llevando mi armonía hasta los confines de lo que exista se están liberando cosas en el corazón se están como como centrando cosas en tus y ya recogemos estas bendiciones y vamos moviéndonos vamos abriendo los ojos las que nos ayuden a las que nos ayuden a despedirnos a las que nos ayuden a